En el Hollywood Bowl, las estrellas están a tu alcance. Estrellas clásicas. Estrellas pop. Estrellas latinas. Las estrellas las presenta L.A. Field en el Hollywood Bowl. Este viernes y sábado disfruta de la película musical West Side Story en todo su esplendor. Con música en vivo de L.A. Field. Te invitan Univision 34 y Telefutura 46. L.A. Field enriquece tu vida.